¡Adiós! ¡Dale que vayas! Si tú no duermes, no quedarán más que desiertos Escucharé por sí, algún lápido de que en esta tierra Era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo está y que sepas lo que hay Mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si tú no vuelves a la vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo está y que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si tú no vuelves a la vida, no sé lo que haré Lo baila Cosquín ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí lo va! ¡Ay, no! ¡Sí, amén! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 ¡Lale con el Lale! ¡Vamos! 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 ¡Y míjame a amar, amor, amor, estoy aquí no ves! ¡Si tú vuelves para la vida no sé lo que haré! ¡Bailando! ¡Bailando bailando baila! Y cada noche vendrá un estrella ser de compañía Que te cuente cómo está y que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí no ves Si tú no vuelves a revirarse lo que haré